Bienvenidos a Pria Simulator en 30 segundos, simulador de la vida de un sacerdote que nos invita a recorrer cada una de sus funciones clericales. Tanto las más comunes como las misas de los domingos, visitar a los feligreses o realizar exorcismos, como otras más gamberras como enfrentarte a otros sacerdotes con poderes divinos, carreras ilegales de coches o combatir contra demonios de tú a tú. Todo el dinero que consigamos en estas actividades lo podremos invertir en modernizar nuestra iglesia y laboratorio santo, mejorar nuestras armas para luchar contra los demonios o actualizar nuestro coche. Todo esto sin dejar de cuidar nuestra reputación, algo que no será fácil viendo el lugar en el que vivimos. Sin duda un simulador para divertirnos unas cuantas horas que entretiene y genera curiosidad de que te vas sin encontrando a cada paso que das.